La calle de la avenida Hidalgo, que es la calle principal, donde anteriormente se ponía la villa iluminada, ahorita se montó una, ahora sí que de manera conjunta con los vecinos, ¿no? El ayuntamiento aportó lo que es la mano de obra para la instalación, obviamente el tema de la luz, el tema de los permisos, obviamente todo lo que conlleva el tema de vialidad, el tema de tránsito, seguridad, protección civil, para que se pueda llevar a cabo esto junto con los vecinos. Como tal, la villa iluminada, pues como ya se sabe, pues la administración pasada lamentablemente se la llevó, entonces ahorita, bueno, pues el ayuntamiento está empezando, pues ahora sí que a armar una, pues ahora sí que una de esta administración, pero que sí se va a quedar para el pueblo, y bueno, y ahorita junto con los vecinos, pues tratar de ir iluminando calles, ¿no? Por otro lado, pues bueno, se va a llevar a cabo este festival, donde pues sí, como ayuntamiento, pues estamos apoyando para darles la infraestructura necesaria, lo que es el tema de la… pues para reactivar la economía, pues ahora sí lo que estamos haciendo es, pues trabajar mucho con la ciudadanía, se les está invitando por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo a montar otra vez, arreglar sus fachadas, a montar los nacimientos tradicionales del pueblo, pero lamentablemente en administraciones pasadas no se apoyó estas acciones que son parte de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, y ahorita pues las estamos retomando desde la parte, ahora sí que es relación de turismo y de cultura, ¿no? Pero eso que se la llevó la administración, ¿qué pasó? ¿el denunciaron? ¿Cómo se la iba a llevar si era de, pues, bien público? Sí, bueno, eso ya, pues es algo que, digo, es bien sabido, pues en la entrega de recepción lamentablemente no se recibió.